Simón dice, juguemos. Simón dice, toca el hombro. Simón dice, no toques el hombro. Simón dice, toca la cabeza. Simón dice, no toques la cabeza. Toca la cabeza. Oh, ¿te he pillado? Simón dice, relájate. Simón dice, pon cara de contento. Simón dice, pon cara de serio. Simón dice, pon cara de contento. Simón dice, pon cara de serio. Oh, vale, vale, no te he pillado. Simón dice, toca el pecho. Simón dice, toca la España. Oh, la España. España. Simón dice, ríete. Ríete como una niña pequeña. Oh, no he dicho Simón dice, te he pillado. Simón dice, relájate. Simón dice, toca el cuello. Simón dice, se acaba el juego.